Os dejamos un adelanto de lo que será el próximo programa de Cocina con Arte. ¿Y entonces ese regalito te voy a hacer? Vale, gracias, venga, yo te voy a escuchar. Muy bien. Javi, venga, vente para acá que vamos a hacer un palmequito. Venga, ole, vámonos. Con la semilla, ¿eh? Vamos, ole. Vamos a dar una puesta de agua. Música La, 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 la... Música Te lo digo por tu bien Aunque yo no tenga dinero No me trate con el pie Que eso no hay de caballero No me trate con el pie No me trate con el pie En el próximo programa de Cocina con Arte estaremos con José Malia, concursante de Tierra de Talento. Junto a él, Manuela Fontao Guisara, papas con chocos